¡Wooow! ¡Wooow! Y ocaso Vale, así que sacadle partido Sobre todo a los gran maestros Que llegan la misma semana Ahora Vamos a buscar a Chur Creo que está en la torre Pero eso lo averiguaremos en breve Aquí tenemos a Chur En la torre En el hangar Para los que seáis nuevos Tenéis que dirigiros a esta parte Ahí lo encontraréis Y para empezar En cuanto al arma exótica Tenemos la espada Exótica Garra Oscura Luego tenemos salud del mentiroso Con 26 de resistencia Y 23 de disciplina No está nada mal Porque de hecho son de los estados más buscados Por lo general no es perfecto Pero no está mal Tenemos el armamentario Buen exótico Con 24 de recuperación 20 de disciplina Este es un bien raspado O sea es 6, 7 Luego tenemos astucia invernal Con estados demasiado repartidos No me cunde Tenemos fiero del croma Con apetito frenético Y cargador mortal No está nada mal De hecho este Como automático en general Está bien y con esas ventajas mejor Tenemos acción legal 2 Con desválido y desenfreno Tenemos mini herramienta Por cierto no está del todo mal Tenemos mini herramienta Kalus Con aumento deslizante Disrupción interrumpida Sí interrumpida y exceso Tenemos la visión Con excedente Disrupción interrumpida También la fractetista Con sistema de gatillo automático completo Adagio La espada filo eterno Con filo incansable Filo del asesino Y can mayor Con viento mortal Adagio Tenemos la armadura de temporada De no sé si era De los perdidos O quizás de la resistencia Pero sí En caso de que os interese estéticamente Ahí lo tenéis Bien porque Sí Lo que vienen a ser los estados Están rotos Está bugueado otra vez Está glitcheado este hombre No entiendo por qué esto ocurre Cada X tiempo O sea es en plan ¿Por qué? En fin Luego tenemos al Conde Luna Con Ojo de la Tormenta Y en cuanto a pruebas de Osiris El mapa de esta semana Es Jablin 4 Y el arma es El fusil de rastreo Exótico Iba a decir El nuevo fusil de rastreo De pruebas de Osiris Os lo voy a mostrar real quick Ya que estamos aquí Nos vamos al apartado De Ahí está Ahí está Incisivo Adepto Experto Si os interesa Y por ello Suerte en las pruebas Suerte con las recompensas Y quizás Para quien no sepa Cual es el mapa Al que me refiero Con Jablin 4 Os lo muestro real quick También Es el más querido Por lo general De la comunidad Es de los más valorados Siempre que lo dan a votar Votan este Es Jablin A4 Así que ya lo tenéis Suerte de nuevo Con las pruebas Buen día Mejor fin de bendiciones Tira tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otros se vais a ver Y de haber Adiós Suscríbete si no lo estás Tira tu madre que la quieres Tira tu madre que la quieres